Música Amigos de Ángel Metropolitano, lamento mucho que Pedro Salmerón haya llamado valientes a los asesinos de Eugenio Garza Sada. Nuevo León es tierra de gente trabajadora, honesta y de proyección para el país. Como el responsable de mi oficina, Alfonso Romo. Así que hacen bien en declarar persona non grat a Fernández Noroña que ya me está cayendo gordo. El que me cae requete bien es el nuevo embajador de Estados Unidos en México. El Christopher Landau que anda tuiteando durísimo. Como Cristo Redentor nos va a ayudar en nuestra relación con Donald Trump. Por cierto, esos del CENTE se están portando muy mal. ¿Qué es eso de andar haciendo plantones en la Cámara de Diputados por la mal llamada reforma educativa? Fuchi, guácala, ya váyanse a su casa, pórtense bien, les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!